Hola, un consejo matiz mantendremos a papá Ya está grabando, güey Puto Solo sé que nomás se vive una vez Y es lo que estoy haciendo, rapeando, viviendo Muriendo lento mi vida que estoy consumiendo Haciendo lo que quiero, disfrutando el momento Tanto como disfruto de ella sus movimientos No me detengo, solo inhalo y exhalo Es una técnica para poder dejar atrás lo malo Lo malo de saber es a veces desconocer Que aquí nada es perfecto y que no siempre vas a estar bien Solo soy preso de pensar que soy mío Y que el secreto está detrás de cada letra que escribo Muchas veces solo soy loco, si muy pocos confío Otras prefieren estar solos y se evitan los líos La vida es un desafío y yo estoy dándole más De lo que nunca nadie algún día se atreve a imaginar No sé que tanto sea real, solo sé que voy por más Y hasta que parta de este mundo no me voy a conformar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.